Bueno, un incendio está afectando desde la madrugada de este miércoles. La empresa JG Acueductos y Partes Industriales está ubicada en el sector Cristo Rey. Más adelante, por supuesto, que en El Despertador o en la primera emisión de Noticias S&N vamos a tener los detalles. Es una empresa que se dedica a la venta de artículos mecánicos y desde la madrugada, 5 más o menos de la mañana, está cubierta de fuego. Ya las autoridades del Cuerpo de Bomberos estaban desde temprano tratando de sofocar, pero cuando hay este tipo de materiales, siempre el fuego se vuelve como un caldo de cultivo. Lo que tiene que ver con mecánica, con asuntos ferreteros y químicos, es una especie de caldo de cultivo para el fuego. Se alimenta mucho el fuego de estas cosas. Más adelante vamos a tener los detalles de todo lo que está ocurriendo ahí. Bueno, lo de la prueba PISA ha estremecido el país porque obviamente coloca a la República Dominicana en un declive a nivel de competencia en lectura, en matemática y en ciencias. Ante la situación por el informe PISA, que analizaremos después de las palabras del ministro de Educación de la República Dominicana, obviamente que el ministro ha asegurado que se implementarán medidas para mejorar la calidad educativa. Tenemos un reporte con Aris Bertré. El estudio internacional revela que en América Latina el 79% de los estudiantes tiene bajo nivel de competencia. En los datos del 2018, los estudiantes dominicanos obtuvieron 325 puntos en matemática, una reducción de 3 puntos con relación al informe del 2015, cuando se alcanzó un promedio de 328. En lectura, el país obtuvo 342 puntos, bajando 16, mientras en ciencias se alcanzó una mejoría de 4 puntos, quedando en los últimos lugares en los resultados de la prueba. Los resultados de República Dominicana fueron bajos, su promedio en las tres áreas fue muy por debajo del promedio de la OCDE y de los países participantes. Sabemos que la calidad de la educación se mejora a largo plazo, fruto de políticas continuas. Ante los resultados de estas pruebas, el Ministerio de Educación apuesta ahora por el reforzamiento de los programas de capacitación de los docentes. Hicimos un nuevo diseño del currículum con enfoque de competencias, pero este nuevo diseño en el 2018 no estaba implementado en el nivel secundario. Lo primero es seguir motivando a los estudiantes, haciéndole ver la importancia de formarse, de prepararse y seguir hacia adelante. Segundo, motivar a las familias para que les den el apoyo que esos jóvenes necesitan. Cuando un profesor le pone una tarea a un estudiante, los padres deben de revisar. Hay muchos que no saben leer, muchos no saben escribir, muchos no saben los símbolos de la patria. El Ministerio de Educación ha asumido estos resultados como un desafío, un reto y un compromiso para seguir trabajando y continuar los esfuerzos para mejorar la calidad de los aprendizajes. La directora general de pruebas nacionales informó que trabajarán arduamente para mejorar esos indicadores y que en el próximo informe de PISA, la República Dominicana quede en una mejor posición. Bueno, es que la revolución educativa, el 4%, es más que cemento y concreto. La inversión está mal dirigida, evidentemente, según los resultados de esta evaluación. Estamos retrocediendo y cuando hablamos de calidad educativa, no nos referimos a planteles, a infraestructura física, que también son una parte importante, pero no la primordial, no la columna vertebral. Entonces, yo creo que están mal aprovechados los recursos en la educación y muchos dirán que la inversión que estamos viendo ahora no puede reflejarse tan rápido. Ok, pero para retroceder, vamos a mantenernos iguales, pero retroceder indica todo lo contrario a lo que se ha indicado a través del Ministerio de Educación y las ambiciones que tenemos nosotros como país. Así es. Bueno, el 4% es una historia particular del pueblo dominicano. El 4% no se le debe a ningún político, a ningún partido, a ningún gobierno. El 4% es la última movilización de carácter social triunfante de la sociedad dominicana. Incluso hay muy pocas registradas en los anales de la historia contemporánea. El 4% triunfó porque fue policlasista, porque incluyó concienciación, se hizo consciente a un conglomerado bastante amplio de la sociedad dominicana. Y se han invertido, escuchen ustedes bien, dominicanos, escuchen bien por qué este informe PISA es apabullante, por qué es desalentador. 900 mil millones de pesos desde el inicio de la ejecución del 4% del Producto Interno Bruto o el 16% del presupuesto nacional. Nosotros hemos invertido en mejora de la educación 900 mil millones de pesos. Una cifra descomunal. Hay un índice que preparó el IDECI sobre la evolución del gasto en materia educativa que si usted lo lee, si usted lo ve, se echa a llorar porque eso es llorante la presencia de Dios que ese sea el resultado. Y hay una cuota bastante aplicable a la gestión del 4%. Y al hecho de que la sociedad civil falló en permitir que la gestión del 4% estuviera solo en manos de políticos, porque ahí hubo un énfasis, no en la conducta de entrada, no en la mejora de la calidad de los procesos educativos, sino en la compra de solares o en las construcciones, como decía Rosa ahorita. Pero irregularidades en la compra de solares que tienen problemas legales, en las construcciones de escuelas con vicios de construcción, sobreprecio, y dos candidatos o precandidatos a la presidencia nos ha dejado el 4%. Pero el actual ministro de Educación, cuando entró a administrar la educación pública del país, se refería a los gastos exorbitantes que había en materia de publicidad en el Ministerio de Educación, que aunque debe ser una prioridad, no necesariamente tantos recursos se podían invertir en lo mismo. Por ejemplo, todos estos gastos que ustedes han visto, que menciona Andrés y que son evidentes cada vez que el presidente va e inaugura una escuela, ese apogeo de la revolución educativa no ha llegado, por ejemplo, a Dajabón, en donde está la Escuela Generoso Lombert. Yo quiero que ustedes vean las condiciones en que los jovencitos pudieran estar tomando docencia. De hecho, no pueden asistir a la escuela por las malas condiciones del plantel. Están ahora mismo en stop. ¿Cómo podemos competir? ¿Cómo podemos sacar buenas calificaciones en este tipo de evaluaciones si esos niños están perdiendo el tiempo? No pueden ir. Miren las condiciones de esa infraestructura. Los residentes de esa localidad han rogado, han clamado a las autoridades, al menos la instalación de aulas móviles, para que los niños no sigan perdiendo clase, porque si van, evidentemente corren un peligro de que se desprenda cualquier pedazo de concreto de eso. Según nuestro corresponsal, César Montesinos, hicieron un llamado al ministro de Educación a que interceda ante la situación que está afectando de manera directa al alumnado. Díganme ustedes, ¿cómo podemos sacar buena calificación si mientras se resuelve ese problema en esa escuela en Dajabón, los niños están en su casa haciendo nada, perdiendo el tiempo? Pero hay que volver al modelo educativo. El problema en la República Dominicana es el modelo educativo. Y el hecho de que la gestión no hace énfasis en modificar las variables que hacen del modelo educativo dominicano, un modelo que no puede más que dar los resultados que ha estado dando. ¿Qué es lo criticable de este informe de PISA respecto de la República Dominicana? El hecho de que hayamos retrocedido 16 puntos en un aspecto tan importante como es la comprensión lectora. En el mundo de hoy la comprensión lectora abre las puertas a todas las demás posibilidades del conocimiento. ¿Cuatro puntos de matemática? Pero ¿por qué? Y voy a matemática también. ¿Por qué? Porque la comprensión lectora supone que el estudiante domine un código de denominación simbólica de todos los elementos que se dan en la realidad. Y que construya la capacidad para la conceptualización, que la entienda. El modelo educativo dominicano es repetitivo. No ha asimilado las realidades del mundo contemporáneo. Y tiene que transformar la conducta de entrada al sistema. Se ha estado hablando de los nuevos profesores que se forman en IFODOS, etc. Pero a eso hay que esperar a ver el resultado. Lo cierto es que hay que cambiar también la conducta de entrada para obtener resultados diferentes. Una esperanza que se abrió con el 4% era la de colocar el sistema educativo en una situación tal que pudiera desempeñarse como sistema. No lo ha logrado. Este resultado derrumba lo que hemos discutido muchas veces en este programa. Yo he hablado de la revolución educativa. Las revoluciones educativas no existen, señores. Es procesual. En este proceso hemos caído. Hemos retrocedido. Entonces hay que levantar un nuevo modelo educativo en este país. Que los ministros asuman la gestión a partir de una estrategia comunicacional y educativa que incluya el hogar, la familia. Pero no es posible pasar esta envergüenza a nivel mundial. Ustedes saben incluso lo que tuvo que hacer PISA para poder evaluar a la República Dominicana. Crear una categoría, oiga, una categoría que no existía para poder, en lo que respecta a la puntuación que sacó la República Dominicana, organizar un índice de distribución en el cronograma que pudiera albergar el voto que los dominicanos sacaron. Eso es una vergüenza que nosotros como sistema no quedemos debajo del estándar que PISA establece y que PISA tenga que inventarse una nueva categoría para calificar a la República Dominicana. Pero el ministro de Educación dice que está conforme con esos resultados porque los resultados educativos se ven en mediano y largo plazo. Situación que no puede ser halagüeña para nosotros, ni siquiera lo que diga el ministro de Educación, porque no podemos estar conformes, no podemos ser conformistas. Y estos son los resultados, probablemente, de los profesores que contrató Andrés Navarro, profesores que se habían quemado en la prueba y que él los contrató para que vayan a los campos, aún quemándose en las pruebas, que vaya a diferentes demarcaciones a darle clases y ni siquiera superar la prueba que se le había sometido para poder entrar al sistema educativo de manera oficial. Pero fueron contratistas, no, no están nombrados, son contratados, pero son los que están en las aulas hoy impartiendo y llenando de baches educativos a estos alumnos que hoy no son los culpables de estos resultados tan demoledores que hemos obtenido nosotros en esta prueba PISA. Bueno, nosotros hemos terminado, pero recordamos que lo de la prueba PISA tiene que seguir siendo tratado porque tiene que ver mucho, pero mucho con el futuro y con el presente de este país. Y que teníamos un entrevistado central que nos canceló anoche, es el presidente de la DNCD, Félix Albulquerque Comprés, pero que nos canceló porque había sido llamado para que se des cita a primera hora de este miércoles en el Palacio de la Presidencia. Aparentemente todo lo que tiene que ver con César el Abusador amerita algún tipo de reunión, pero también la población tiene interrogantes y quisiéramos que por lo menos la próxima semana nos acompañe. Así es. De modo que ya lo sabe, comandante Comprés, lo esperamos aquí en El Despertador. Vámonos a una pausa, ya regresamos.